Mi Gonchito Este detalle es para decirte lo mucho que te amo Y lo bien que esté correspondido Gracias por tanto amor Esto es una forma de pedirte formalmente Que te cases conmigo Te amo Yo tengo una chica y ella es la cosa más bella Porque ella del cielo es la luna, las estrellas Estoy enamorado y loco, yo vivo por ella Y es, es que la más bella es Ella la más bella es Tú eres esa chica y eres la nena más bella Es que de mi cielo eres la luna, las estrellas Estoy enamorado y quiero estar siempre a tu lado Jurarte amor eterno pues mi vida la has cambiado ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? Es la dueña de mi corazón Es mi luna y mis estrellas Es ella, es ella ¿Quién es la más bella? 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 Si me preguntan siempre respondo Señores que tengo dueña A ella siempre yo la voy a amar Ella es mi todo en mi respirar Ella es la dama que cuida mi hogar La mujer que todo le quiero dar Para la dueña de mi vida Era mi niña consentida Si te va no se quería De seguro moriría Se me acabarán las noches Se me acabarán los días Y sé que te me alejía Oh vida mía Porque yo te quiero Si tú no estás seguramente yo me muero Porque me rida su mano siempre sincero Te quiero, te quiero, te quiero Ella me tiene enamorado A pesar del tiempo Ella me tiene enamorado La sigo queriendo Ella me tiene enamorado A pesar de todo Ella me tiene enamorado Yo la sigo amando Ella me tiene enamorado A pesar del tiempo Ella me tiene enamorado La sigo queriendo Ella me tiene enamorado A pesar de todo